Y en cierto sentido, desconocedora de la desigualdad, de la diversidad cultural. Ahora, México del siglo XXI tiene que ser a partir de reconocer la diversidad. Y la educación tiene que responder a este reto, que es la muy importante diversidad cultural que tenemos entre norte, centro, sur, entre población rural, urbana, entre población urbana y rural, que cada vez tenemos más ese fenómeno, entre población indígena y no indígena, entre un tipo de mestizaje que hay en México, en fin, lo que somos como nación. Reconocer la diversidad, Verónica. Es el problema clásico de la filosofía desde... Bueno, yo recuerdo a Hegel, la fenomenología del espíritu, esta discusión entre particularidad y universalidad, y ese es el problema. O sea, estoy de acuerdo, incluso el proyecto oaxaqueño, según lo que yo entiendo, es un proyecto que trabaja fundamentalmente con el concepto de cultura comunitaria. No trabaja la idea de nacionalidad, no tanto, sino sobre todo la idea de comunitaria, la comunidad. Algo importante de esto y que se distancia de los proyectos de los que hablaba él, es la cuestión de que en este caso el proyecto tiene todo en contra. O sea, no hay apoyo de... Hay apoyo porque se les ha obligado a que les den apoyo a partir de presiones que conocemos muy fuertes, muy fuertes. Y el proyecto ha logrado tener cierto apoyo porque es una forma como de dialogar. Pero el proyecto no tiene un apoyo directo de lo que sería la SEP. Incluso ellos rechazan el proyecto de la SEP, pues porque es un proyecto de pensamiento único. Entonces, el problema es trabajar aparentemente con discursos de la diversidad, trabajar aparentemente con la necesidad de la inclusión de las diferencias. Cuando lo que estamos viendo a través del pensamiento único, y esto tiene que ver otra vez con el problema de las competencias, es que no es cierto. Se está construyendo, se intenta construir una sola forma de pensar de los sujetos, una sola forma de mirar el mundo, finalidades, un sentido de finalidad absoluta. Y ahí se está anulando. Hay una universalidad que no es producto de la articulación ética y política de las diversidades. Entonces, a mí me parece que este problema de la educación implica, en un primer momento histórico en México, la necesidad de la constitución de la idea de nacionalidad. Eso implicaba la imagen de una ciudadanía articulada a ciertos símbolos. Pero esto, que en un momento histórico es importantísimo y hay que valorarlo, sin embargo, esto llevó al traste con respecto precisamente a la exclusión de mundos, de formas de mirar el mundo que quedaron fuera. Y estas son fundamentalmente las formas de los que no se reconstruyen y se someten a la imagen del modelo. Y están los grupos indígenas, no solo los indígenas, están las zonas rurales, están también en las ciudades los niños, los jóvenes, ciertos grupos de mujeres. Es decir, hay un modelo uniforme que usa el concepto de diversidad, pero lo usa para maquillarse y finalmente excluir a los sujetos. Desde donde determinar al sujeto que no se somete en tanto una imagen de anormalidad o de deficiencia o de incapacidad o de imposibilidad. Es decir, todos estos conceptos muy construidos en cierto ámbito cientificista. Entonces, yo creo que el problema de la diversidad y la universalidad implica una relación y una formación muy fuerte en lo político, el sujeto político, que es esta relación de la posibilidad de construir diálogo con el otro a partir de mi proyecto de vida. Y aquí hay algo muy importante que luego creo que no entendemos mucho. Tenemos que sacrificar de nosotros mismos para poder articularnos con el otro y de verdad darle un lugar al otro. Y no solamente decirlo, es algo que ha pasado siempre. A partir de esto, poder construir la imagen de la universalidad, no como un absoluto a priori, sino la imagen de la universalidad como un devenir del encuentro de las diversidades, a partir de la cual cada diversidad se puede mirar en el proyecto. Pero este es un ideal de hace mucho tiempo. Hay quienes dirían, eso no es posible y por lo tanto desechémoslo. Yo creo que precisamente la dificultad de la universalidad nos coloca en el intento de seguir intentando llegar a ella. Y en el salón de clases es evidente. Es decir, en el salón de clases yo tengo a los niños. Los niños, el maestro los clasifica, los sigue clasificando. Pero imagínense un salón de clases en donde el maestro intenta comprender su diversidad e intenta colocarse él como una diferencia frente a ellos y entonces construir una relación ética con los niños. Muy bien, Marica, muchas gracias. Tenemos que ir a un corte, a una entrevista que le realizamos a la profesora Pilar Rodríguez de la UACM sobre precisamente este tema del aprendizaje y el placer de aprender. Sin embargo, no quiero irme antes del corte, sino antes de dejar algunos puntos que se me hacen bastante interesantes de lo que comenta. ¿Cómo se enseña y aprende en la escuela? Estamos viendo que hay muchas cosas por hacer. Las características de las personas que egresan de estas escuelas que tenemos hoy en México no son como las más idóneas o las que estaríamos pensando deberían de ser. Y cómo construir esta universalidad para hacer la idea de homogenizar, pero respetando las particularidades, comentabas. Vamos a ver la entrevista y si quieren regresando del corte hacemos algunas precisiones o algún comentario al respecto. ¿Sí? Vamos. Bueno, el papel de la escuela en el mundo y en México se ha visto desgarrado por dos grandes tendencias. Por una parte, una tendencia reproduccionista que busca la coerción, que busca la adaptación y que naturaliza las desigualdades sociales y promueve la competencia. Y por otro lado, esta otra tendencia que es una tendencia emancipadora, humanista, crítica y libertaria que valora a los seres humanos con todas sus potencialidades y busca el desarrollo de la creatividad y del compromiso social. Estas dos grandes tendencias son las que tienen que ver con la educación en México y a mí como estudiante y como docente me ha tocado padecer y gozar de ellas. ¿Quién nos recuerda al profesor Regañón que no nos permitía, pero ni siquiera que le preguntáramos y que a veces con una mirada lograba fulminarnos y paralizarnos? Profesores que hacían de la coerción su método de enseñanza, que nos hacían hacer planas interminables de las cuales a veces no entendíamos nada, pero teníamos que cumplir. Sin embargo, también recuerdo gratamente a estos profesores que nos hicieron, que nos ponían retos, que confiaban en nosotros, que nos dejaban que investigáramos, que nos daban confianza para que entonces a través del juego, a través del placer pudiéramos aprender. Y no veíamos el aprendizaje como una cuestión dificultosa, sino como un acto que nos divertía y que además aprendíamos. También como estudiante me tocó formar parte del Colegio de Ciencias Humanidades. Ahí un grupo de jóvenes profesores egresados del movimiento estudiantil del 68 nos enseñaron a aprender, a aprender, a lo que después se conoció como aprender, a aprender. Los estudiantes tuvimos la palabra, preparábamos las clases, dialogábamos, cuestionábamos, criticábamos, e investigábamos, éramos bastante latosos. Y bueno, ya como docente me tocó todavía una parte de esto que fue el conductismo. Los profesores preparábamos a los estudiantes para que pasaran exámenes. No importaba que aprendieran, lo único que teníamos que ver eran conductas que fueran conductas observables. Sin embargo, por ahí de los años 70 se empezó a gestar un cambio, un giro copernicano. Si bien es cierto que antes la educación en el centro estaba el profesor y los métodos de enseñanza, esta educación fundamentalmente conductista, a partir de este momento se empieza a dar este giro y entonces en el centro ahora está el estudiante y el aprendizaje. En México, a partir de nuevas propuestas pedagógicas como la didáctica crítica y hasta llegar a lo que hoy es el constructivismo, estamos, ¿no? Y en este giro y en esta vuelta y en este cambiar el sentido de la educación es el momento en el que estamos en México. Bueno, pues el papel de la escuela debería de ser acrecentar, desarrollar y promover esta educación humanista y crítica. Creo que esa debe de ser la tendencia. Debemos crear comunidades, comunidades de aprendizaje, comunidades de investigación, comunidades para la creación de sentidos, comunidades que busquen la creación de utopías posibles para tener un mundo mejor. Ese debe de ser el papel de la escuela. Y los estudiantes, en consecuencia, ¿no? Los estudiantes de antes en consecuencia tienen que ser personas que estén comprometidas con la realidad social sin importarles tanto el reconocimiento. Que den lo mejor de sí para buscar tener un mundo mejor. Claro, el egresado debe de ser una persona que esté al servicio de su sociedad, de su comunidad para buscar mejores perspectivas de vida para él, para su sociedad y para el mundo entero. Hay que pensar y hay que apostar a cambiar nuestro mundo para hacerlo mejor. Y entonces tenemos que hacer programas de investigación, de enlace con la comunidad, de enlace en la propia escuela, para entonces poner en una agenda estos temas y empezarlos a trabajar desde diferentes instancias y perspectivas. Pues en el texto del estudio y el estudiante que publicó la colección Galatea de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se encuentra un texto de Einstein y él dice que educación es lo que queda después de haber olvidado todo lo que se aprendió en la escuela. Y entonces yo me pregunto y yo creo que todos nos preguntaremos, entonces ¿qué es lo que debe de quedar? Debe de quedar un estudiante crítico, debe de quedar un estudiante reflexivo, debe de quedar un estudiante que sea un estudiante sabio, un estudiante que goce aprendiendo, que sienta placer al hacerlo y si la educación se convierte en goce, entonces será placentera. Un estudiante que se llene a sí mismo, que se llene a sí mismo en el proceso de conocimiento y no un alumno que como se dice en su etimología, los alumnos requieren ser alimentados por otros, por los profesores. Entonces este papel pasivo es el que no debe de promover la escuela, debemos promover estudiantes, estudiosos, sabios estudiosos. Bueno ya estamos de regreso, querido teleauditorio, interesante lo que comenta la maestra Pilar, pues volvemos con nuestros invitados, Iván tenía alguna inquietud y quería ahondar en algunas cosas, Iván. Muchas gracias, bueno era una puntualización que me parece importante, la materia educativa ya no es solamente cuestión de los profesores y los estudiantes y la CEPTA, ahora tenemos otros actores que tienen un peso muy grande, que son los medios, si no logramos transformar, democratizar los medios de tal forma que estos expresen esa pluralidad y no solo desde el punto de vista de grupos interesados que tienen intereses económicos muy definidos, si no logramos que los medios reproduzcan realmente la diversidad de este país, va a ser muy difícil realmente echar a andar un proyecto educativo verdadero. No puede ser, es cada vez día más incompatible con un sentido de democracia, contar con medios absolutamente monopolizados, que no permite más que su punto de vista, eso es incompatible con el México que necesitamos. El papel de los medios, Verónica. Sí, yo creo en este sentido, creo dos cosas, creo que los medios y si hablamos fundamentalmente del medio masivo, sería la televisión, Internet todavía no, Internet todavía no en México. Tendremos que reconocer que sobre todo la televisión abierta, y lo han dicho los dueños de las televisoras, yo tengo la televisión y es un negocio, y yo divierto. Incluso alguien declaró, no me acuerdo cuál de los dos, yo le doy al público lo que el público pide. Entonces, creo que es cierto, el problema de la educación no se reduce, en este caso, al docente, al estudiante, a la escuela y a las políticas educativas. De entrada, las políticas educativas devienen de la relación fundamental externa con la economía internacional. Ni siquiera es una política educativa frente a las necesidades del país. Por el otro lado, y para concluir esta parte, creo que sin embargo, sí es responsabilidad del maestro. Es decir, creo que no podemos pedirles a los medios lo que no van a hacer. Los medios no lo van a hacer. Sin embargo, si el maestro tuviera una formación pedagógica, fundada en el sentido de lo pedagógico con respecto a la idea de ciudadanía, fundada en un proceso de formación para sí, frente a los estudiantes, creo que el maestro en su salón de clases, incluso más que pensar el salón como un cierre, el salón sería un espacio que se abre al encuentro con la diversidad. Y ahí sí creo que la responsabilidad y que la posibilidad de hacer algo está en el maestro, no en la política pública, no en las políticas económicas, no en los medios masivos, no en los más media, no en Internet, aunque Internet puede ser una posibilidad, pero todavía es pequeña frente a la población que tenemos. Comentabas, Verónica, sobre la importancia del profesor en el aula y en alguno de los programas o de las sesiones del teleseminario se habló del currículum oculto, como lo que puede hacer el profesor cuando entra al aula y cierra, y entonces con un buen manejo, como dices tú, pedagógico, puede hacer muchos cambios en el espacio aúlico que podrían impactar en su relación con la sociedad, en su convivencia con el otro, en esa idea de la comunidad, de la comunidad. Sin embargo, también es cierto que la educación como un fenómeno social tiende a ser un proceso multifactorial, donde todos los elementos que atraviesan o que tejen una red social tienen una influencia muy fuerte. En este sentido, pues por supuesto, los medios de comunicación también en algún momento de la vida educan, educan, y lo complicado ahí es los contenidos de aprendizaje. Entonces, quiero ir hacia allá por esta idea que a mí me asaltó mucho sobre la exclusión de los saberes, sobre esa idea de cómo vemos al mundo de estas cosmovisiones, de cómo lo construimos, y a partir de cómo lo construimos, tendríamos que organizar los contenidos. Y una vez que organizados los contenidos, ¿cómo se aprende? Pero primero antes, la pregunta sería, ¿dónde se genera el aprendizaje? ¿Cuáles son los espacios que dan pie a esto? ¿Quién quiere empezar? Iván, Verónica, empezamos con Verónica. Bueno, continúo. Sí, ahí hay algo que yo quisiera centrar en este caso, sería al mismo tiempo que hay una determinación de la inclusión de ciertos saberes que se legitiman al respecto de lo que serían las políticas económicas y las políticas educativas en el mundo. Por el otro lado, están los más media, y los más media apoyan con sus imágenes la legitimación de estos saberes. A partir de ahí, aparecen excluidos saberes, la filosofía, la teoría, la cultura como encuentro con la otredad, aparecen excluidos y aparecen las competencias. Competir, aunque algunos autores no lo quieren reconocer así, pero no podemos sacar la palabra competencia de la idea de competir con el otro, el significado de matar al otro, a través de demostrar que yo sé más desde lo legitimado, tanto económica y mercantilmente, como desde las imágenes que se cuelan en la cotidianidad de los sujetos, construyen subjetividades por los más media. Entonces, aquí, aprender desde esta lógica significaría objetivamente demostrar que puedo reproducir el contenido en el hacer. Pero aprender desde un sentido pedagógico implicaría necesariamente una transformación de la forma de pensar del sujeto con respecto al mundo y el espacio específico, particular, en donde el sujeto se está moviendo. O sea, no podemos, hay aprendizajes que no se pueden objetivar porque tienen que ver con las formas de pensamiento, tienen que ver con las, incluso con las formas de sentir, con la experiencia de la sensibilidad como estética. En ese sentido, el momento del aprender es el momento en donde el sujeto para sí está comprendiéndose en el mundo y está comprendiendo que su forma de pensar antes del impacto con ciertos saberes era de una forma y ahora ha incluido nuevos saberes, nuevas formas de pensar y esto le permite encontrarse no solamente con su mundo, encontrarse en su particularidad, este mundo lejano aparentemente, sino además encontrarse en su particularidad histórica con otros sujetos, sujetos que piensan de diferente manera a él. Ahí se da el aprender y aprender no es algo evidente aquí, tiene que ver con un espacio en donde el sujeto reconstruye para sí todo lo debatido, todo lo discutido en el ámbito del salón de clases. Voy a retomar ahí, ¿será que nada más el aprendizaje se genera en el salón de clases? No, claro que no, por supuesto que nunca ha sido así y cada vez menos. Aquí vale la pena pensar como esta idea del mundo que nos toca vivir, el mundo globalizado que ha transformado las cosas. A veces se pensaba...